El primer paso será llevar la idea a un pleno de la corporación que te garantizo Mario que será en el próximo o en el último de esta legislatura y es nada más y nada menos que el horario que vino se declara por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Creo que sorprende un poco, estamos acostumbrados a otras cosas como puede ser un casco antiguo de Toledo, etc. Pero no estamos acostumbrados a un tema de una ciudad como Benidón, pero Mario tiene argumentos para demostrar que sí que lo podemos ser. En sus dos categorías, en bien cultural y en bien natural. Simplemente me refiero que hace falta un año para hacer sustanciado un buen texto, un buen trabajo muy profundo que demuestre cada una de las cosas que analizamos. Por ejemplo, que el urbanismo de Benidón es no solo el mejor urbanismo de Ciudad Nueva, sino que dado al microclima de Benidón es, en mi opinión, la ciudad más sostenible del Mediterráneo.